A través de la historia no ha habido excelentes running backs, pero son solo unos pocos los que han logrado revolucionar la NFL, rompiendo el molde y redefiniendo los alcances de su posición, por lo cual el día de hoy trataremos de enlistar los 5 mejores running backs en la historia de la NFL. Número 5. La Dainian Tomlinson Tomlinson fue una máquina a hacer anotaciones durante sus 11 temporadas en la NFL, y su versatilidad le permite hacerlo tanto por tierra como por aire. El punto más alto de su carrera vino el año 2006, en el cual dominó la NFL, generó 19 anotaciones en 6 partidos, anotó en 3 ocasiones por 4 partidos consecutivos y terminó la temporada con 2.323 yardas, y estableció un récord de la liga al conseguir 31 touchdowns totales ese año, con 28 terrestres y 3 por aire, por lo cual fue nombrado el MVP de la temporada. Al final de su carrera había logrado un total de 13.685 yardas terrestres y 18.456 yardas totales combinadas, registró 162 touchdowns totales, fue el líder anotador del año 2006, fue el MVP en esa misma temporada, fue 5 veces Pro Bowl y 6 veces All Pro, consiguió récord consecutivos en yardas como corredor en 2006 y 2007, fue el líder en touchdowns de la NFL en 2004, 2006 y 2007, y fue conducido al Salón de la Fama en el año 2017. Elegido en la primera ronda del draft de 1990, Emmett Smith fue una de las piezas clave que dieron a los Cowboys de esa década a construir su dinastía. Smith posee el récord de más yardas por tierra en la historia, con 18.355 y 164 touchdowns, y apoyado por su increíble línea ofensiva, consiguió mantener a Smith durante casi toda su carrera de 15 años, por lo cual logró catapultar sus marcas y lo ayudaron a cimentar su estatus como uno de los mejores running backs de toda la historia. Smith fue un jugador que supo responder en momentos clave para su equipo, y los impulsó para ganar tres anillos de Super Bowl durante los años 90, siendo el año 1995 quizá el mejor de su carrera, en el cual registró 1.773 yardas por tierra, 25 touchdowns y 62 recepciones. A lo largo de sus 13 años en Dallas y 2 en Arizona, registró 11 temporadas consecutivas de 1.000 o más yardas, fue nombrado como parte del equipo del de la década de los 90 y jugó un total de 226 partidos, y fue anunciado el Salón de la Fama en el año 2010. Número 3. Barry Sanders Sanders fue uno de los jugadores más espectaculares de ver jugar, y que cargó en sus hombros a todo un equipo completo durante todos sus años en la NFL. Con una carrera corta de tan solo 10 temporadas, logró pasar las 1.000 yardas por tierra en cada una de ellas sin excepción, siendo el primer corredor en la historia en lograrlo, además de ser el tercer jugador en sobrepasar las 2.000 yardas en la temporada de 1997, por lo que fue nombrado MVP de la liga en ese año. Su relativamente corta estatura le permitió tener una destreza y agilidad como pocas veces se ha visto en la liga, por lo cual se volvió sumamente complicado para las defensas rivales el poder capturarlo. A pesar de dedicar toda su carrera a uno de los peores equipos de la NFL, y de que nunca contó con un equipo con el talento necesario para poder apoyar su juego por tierra, Sanders logró ver ese paso e imponer algunas de las marcas más impresionantes en la historia de la liga, lo cual le da un mérito extra a su trayectoria. Durante su carrera de 10 años, sumó un total de 15.269 yardas por tierra y 2.921 por pase, tuvo un promedio de 5 yardas por acarreo y sumó 109 touchdowns totales. Fue al MVP de la liga en dos ocasiones, en 1991 y 1997, fue elegido al Pro Bowl en todas las temporadas que jugó, además de que fue inducido al Salón de la Fama en el año 2004. Número 2. Walter Payton Payton tuvo una carrera más que sobresaliente, y luego de su elección en la primera ronda del draft, en 1975, Sweetness, como era apodado, rápidamente se convirtió en los running backs élites de la NFL. Su carrera fue literalmente un libro de récords, pero por mencionar algunos de sus logros, podemos destacar que en tres temporadas logró registrar 16.726 yardas por tierra en un total de 190 partidos jugados, que fueron récord de la NFL al momento de su retiro. Tuvo una suma total de 21.803 yardas al incluir sus 492 recepciones registradas durante toda su carrera. Tuvo 10 temporadas de 1.000 yardas o más por tierra, tuvo un promedio de 4.4 yardas por acarreo, tuvo 77 partidos de 100 o más yardas, sumó 275 yardas en un solo partido en 1977, marcó 750 puntos en 125 touchdowns totales, fue MVP de la NFL en 1977, fue 9 veces Pro Bowler y campeón del Super Bowl en la edición 20 con los Chicago Bears. Como punto adicional, el premio al hombre del año que es otorgado a los jugadores que realizan actividades voluntarias o de caridad en pro de su comunidad fuera del campo de juego, fue renombrado como el premio Walter Payton en el año de 1999, año en el que lamentablemente falleció a la edad temprana de 45 años, y es uno de los máximos galardones otorgados por la NFL, premio que también el mismo obtuvo en el año de 1977. Antes de pasar al primer lugar, veamos algunas menciones honoríficas. Número 1. Jim Brown El jugador que literalmente definió la posición de running back como ningún otro, dominó totalmente la liga durante sus años de juego, y a casi 60 años de su retiro, sus números y récords siguen siendo extremadamente competitivos, incluso en temporadas más largas y bajo la perspectiva de la NFL moderna. Brown fue un jugador totalmente adelantado a su época, ya que sus 15.459 yardas totales al final de sus 9 años de carrera, en 1965, lo posicionaron a años luz del resto de jugadores de la época, abriendo una brecha inmensa entre él y el resto de la liga, con lo cual no solo se convirtió en el mejor running back de esos tiempos, sino que su estatus se elevó al nivel de los mejores jugadores de todos los tiempos, y en una de las máximas leyendas de la NFL hasta el día de hoy. A pesar de que la carrera de Jim Brown fue muy corta, de tan solo 9 años, al final de su carrera, Brown había cosechado un legado como pocas veces se han visto, y dominó la liga en todas las formas posibles. Algunos de los datos más importantes registrados durante este tiempo son 12.312 yardas por tierra y 15.459 yardas totales, 106 touchdowns, promedio de 5.2 yardas por acarreo, 20 recepciones de touchdown, 104.3 yardas promedio por partido, el mejor de la historia, fue el novato del año en 1957, fue 3 veces el MVP de la NFL en 1957, 1958 y 1965, fue elegido al Pro Bowl a 9 temporadas que jugó de manera consecutiva, tuvo 8 elecciones All-Pro, fue 8 veces el líder corredor de la NFL, fue 5 veces el líder en touchdowns terrestres de la liga, fue líder antero de la NFL en 1958, fue campeón de la NFL con los Cleveland Browns, fue elegido a los equipos ideales de la década de los 50 y 60, fue parte del equipo ideal de los 75 años de la NFL, fue parte del equipo ideal de los 100 años de la NFL, y fue ingresado al Salón de la Fama en el año de 1971. Como dato extra, la carrera de Brown transcurrió en los años en los que las temporadas tenían 12 y 14 partidos, por lo cual el legado de Brown aumenta con cada temporada que pasa, y su imagen seguirá inmortalizada como uno de los máximos referentes en toda la historia de la NFL. Así que cuéntanos qué opinas, ¿cuáles son para ti los 5 mejores running backs en la historia? Déjalo abajo en los comentarios. También puedes dejar en tu comentario sugerencias para siguientes videos, no olvides suscribirte, yo soy Alex y nos vemos en la próxima.